El Ministerio de la Producción, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Fondepes, cumplirán el anhelo de los pescadores artesanales de Zamanco en Ancash. Las obras de mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria del desembarcadero pesquero artesanal Los Chimus. Esta obra, que beneficiará a los pescadores artesanales de Zamanco, tendrá una inversión de más de 6 millones de soles y se ampliará el muelle en 45 metros. Se mejorarán el sistema de defensa, las vías de acceso, las instalaciones eléctricas y sanitarias, y se construirá una cámara de frío. También se reconstruirán los pisos, el patio de maniobras, la plataforma de carga y descarga, la sala de procesamiento de seco y salado, la cámara de bombeo, y los vestidores de hombres y mujeres. Asimismo, los pescadores artesanales se verán beneficiados con programas de capacitación. De esta forma, con verdadera inclusión social, se cumple con el sector pesquero artesanal de Ancash. Desembarcadero pesquero artesanal Los Chimus. Fondepes, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. Ministerio de la Producción. Perú, progreso para todos. Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.